La palabra de Dios hoy está en Ezequiel, capítulo 33. Y tú, hijo de hombre, diga a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hicieres según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.